El desarrollo del turismo como sector económico más humano de todos no puede avanzar sin la promoción de la inversión. Cuando involucramos a la inversión estamos fomentando el desarrollo de cada uno de los territorios que tiene América Latina. Sin duda alguna, esta alianza entre la CAF y ONU Turismo para fortalecer la inversión privada es una apuesta decidida que tienen los dos organismos para que a través de la innovación, de la inversión en las personas, de la inversión en tecnología y sobre todo ayudando a crear incentivos que fortalezcan la confianza del sector privado en el turismo, hagan de América Latina una región mucho más próspera, potente y sobre todo donde el turismo pueda decir mucho más en términos de cohesión social y desarrollo económico. Necesitamos tener la educación en el centro de todas las políticas de Estado para que el turismo cobre prioridad en cada uno de los gobiernos. Gracias.